Andalucía es la tierra más hermosa del mundo. ¿Qué vamos a decir nosotros? Que la queremos como se quiere una madre. Andalucía parece lo que es tradición, cultura, historia, naturaleza, paisaje... Pero también mucho más de lo que parece. Andalucía es innovación, es industria, es investigación, es tecnología, es vanguardia. Vivimos una época extraña, distinta, inesperada... ...y muchos nos observan con admiración por el ejemplo que estamos dando los andaluzes. A la altura de lo que exigen las circunstancias. Una Andalucía que no se achica, sino que se crece ante las dificultades. Los andaluces estamos siendo responsables, estamos siendo comprensivos, estamos siendo solidarios. Gracias. Gracias por vuestro comportamiento en este año que ahora termina. El esfuerzo siempre tiene su recompensa y estoy convencido de que este tremendo esfuerzo... ...que todos estamos haciendo, la tendrá en el futuro. Llega el día para estar cerca de nuestros seres más queridos... ...y deseo de todo corazón que disfrutéis esta fiesta... ...como un paréntesis en medio de un tiempo tan difícil. Con ilusión, con prudencia y sobre todo, con orgullo de pertenecer a una tierra tan grande... ...en todos los sentidos como Andalucía. Quiero desearos una feliz Navidad y que el año que entra nos traiga todo lo que soñamos.